Muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a presentar a nuestro compañero Mariano Galán, como todos los mediodías, para charlar también de temas importantes que tienen que ver con nuestra región, lamentablemente hechos delictivos y un hecho muy importante que se ha conocido en lo que fueron las últimas horas de este día martes. Mariano, buen mediodía, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Juan? Buen mediodía para vos, buen mediodía para todos. Sí, una entradera que se produjo en un barrio cerrado de la ciudad de Funes, alrededor de las 4 de la mañana, lamentablemente tenemos que hablar de un robo, de una entradera violenta. Ingresaron justamente por ahí, en esa imagen que estábamos viendo, de lo que es el cerco perimetral, hicieron un agujero en lo que es el tejido y terminan ingresando a este barrio y maniatando a una familia que estaba durmiendo 4 de la mañana, pleno momento de tormenta en donde se produjo este atraco. Fueron 3 delincuentes que ingresaron armados en una vivienda, estamos hablando concretamente de lo que es el barrio Aras de Funes, que es un barrio cerrado. Entraron a este country luego de violentar el alambrado perimetral y sorprendieron a una familia. Los amenazaron con armas de fuego y tras maniatarlos y revisar toda la casa, se llevaron un jugoso botín. Nada más y nada menos que 20 mil dólares, 16 mil pesos y joyas. Tras la huida de los ladrones y cuando las víctimas lograron pedir ayuda, llegó el personal del comando radioeléctrico y el dueño de la casa de 42 años pudo radicar la denuncia. Lamentablemente hablar de una entradera violenta, hablar de un hecho que no estamos acostumbrados en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, pero lamentablemente no estamos exentos de esto. Esto, reiteramos, ocurrió a las 4 de la mañana aproximadamente en el barrio Aras de Funes, es un barrio cerrado de la ciudad de Funes, en el cual a través de un corte, en lo que es el tejido perimetral, los malvivientes terminaron ingresando, maniatando a esta familia y llevándose un jugoso botín. 16 mil pesos, 20 mil dólares y joyas.